Ya, ya empezamos. Toma, recórrame a mí. Estamos aquí, espérate, celebrando el cumpleaños de abril. Espérate, todavía no. Voltea, abrí. Mr. Sam le está cantando. Espérate, abrí, no tan rápido. Pide un deseo, a ver. Ya son 17 años, pide un deseo. Ya lo pedí. Ya lo pediste, pero espérate, no hagas las cosas tan rápido. Baila poquito, Gabi, ven. Déjame ver el pastel, espérate. Mira la Minnie Mouse. Con sus globos. ¡Eh, no te estás comiendo el pastel, eh! No se vale. Demi, ¿cómo estás, amor mío? Dile felicidad a tu hermano. Happy birthday. Ahora tú, mírame a mí. No, pónmela a mí para que... Felicidades, mi hijita. Te amo mucho, eh. Que Dios te bendiga. A ver. Ahora sí, ven, Mikey, para que apague las velas. Happy birthday to you. A ver, apagá. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Happy birthday to you. Muy bien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. That's nice. Traes los... Traes tres platitos para acá. Ok. Para poder grabar todo eso. Ah, déjame ir a la cocina por los platos. Mikey va a traer tres platitos para partir el pastel. ¿Estás grabando? Sí. ¡Stocker! A ver. ¡Quiero ponerme la cara en el pastel! Ya sé, pero espérate. Aquí están. Deja traer el cuchillo para que parta así. Give me a big piece. Give me a big piece. No tan big que no te vayas a hacer. A ver, porque no queremos que el Mikey vaya a vomitar. A ver, mija, pártelo. Mikey ain't getting a big piece, no? Ay. Y este es un pastel... ¿De cómo se dice? Nieve. De nieve. Ay, qué grandote el pedazo. ¿Ese para quién es? Para el Mikey. Mikey, cuidado. Agárralo con las dos manos. Ponla así. Oye, qué chiquito. No, está bueno, hijo. No, I didn't. ¿Creen que era difícil? Ya están ansiosos por comer pastel. Ya, este va a servir para que... Este es para el O-Man. Oye, es demasiado. Te puede hacer daño tanto pastel. ¿Puedo hacer un aroma later? No. No, no. No, no, no. No, 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 no. Y esto es chiquito, va a ser para mí, para meterme en la cara. A ver, este aquí, porque el Abriló tiene que darle mordida. Mordida, mordida. Digo. Mordida, mordida, mordida. Mordida. Espérate. Dale buena mordida. Mordida. Le dio la buena mordida. Pobre pastel. Pobre pastel. Híjole. Pero ese tú te lo vas a comer, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Así sí. Yo al fin del video. ¿Estás contenta? Sí. Muchas gracias. ¿Te gustó tu... Sí, me gustó. Tu pepa mini. Lávate la cara para... Vete a lavar la cara. Uy, traes hasta la nariz. Se te metió. Parece un moco de pastel. Ya. Es que es cierto. Ya, mamá, porque no se va a poder meter. Ándale. Bueno. A ver, quiero que le comas o algo. Ya para que lo podamos cancelar. Está rico. Pues que Dios te dé muchos años, ¿eh, mija? La rica. La rica. ¡Gracias!